Con una fractura expuesta, resultó un hombre de 89 años de edad, después de ser embestido por una pipa de agua potable. El incidente ocurrió la tarde de este lunes frente a la colonia Centenario, cuando el operador del vehículo pesado, que transitaba sobre la calle Prolongación Ordiñola con dirección al sur, terminó atropellando accidentalmente al adulto mayor, quien se disponía a cruzar la calle. Personas que presenciaron el accidente reportaron la situación al número estatal de emergencias 911, por lo que paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para valorar al lesionado, percatándose que tenía la pierna izquierda fracturada, por lo que procedieron a inmovilizar la extremidad y posteriormente trasladaron al afectado a la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Código Amarillo. Asimismo, elementos de tránsito municipal acudieron al sitio, para investigar cómo sucedieron los hechos, por lo que trascendió de manera extraoficial que el chofer de la unidad terminó arrollando al hombre cuando se disponía a incorporarse al Boulevard Felipe J. Meri. Esto sucedió, ya que el operador estaba enfocado en los vehículos que transitaban en todas direcciones, ya que los semáforos no se encontraban funcionando. Los elementos de seguridad, al finalizar las investigaciones, aseguraron al operador como medida cautelar, mientras que la pipa fue trasladada al corralón municipal. Reporto para Telediario, Emanuel Luna.